Para iniciar la consola de comandos, una de las formas más comunes y prácticas de hacerlo es a través de la secuencia de teclas. Muchas veces Windows, a través del uso de teclas combinadas, permite ejecutar ciertos programas. Para poder ejecutar algunos comandos esenciales, nosotros podemos mantener esta secuencia de teclas que les estoy marcando en la pantalla, que es la tecla Windows, que es la que tiene el teclado dibujado con la banderita de Windows, más la tecla R. Si ustedes mantienen apretada la tecla Windows y presionan una vez o pulsan la tecla R, se les va a abrir la ventana de ejecutar programas, que es esta, que ustedes ahora están viendo en pantalla, y que nos permite a nosotros poder ingresar comandos escritos para que el sistema los tome. Se escribe el comando en esta caja de texto, y una vez que terminan de escribirlo, pueden presionar la tecla Intro o Enter, o presionar el botón Aceptar. Con eso se pueden introducir comandos para poder ejecutar dentro de lo que es el sistema operativo Windows. Para trabajar con la consola de comandos, se escribe el comando CMD, como ustedes están viendo en pantalla, y se presiona Aceptar, e inmediatamente se va a abrir la consola de comandos que ustedes van a tener disponibles aquí en pantalla. Esta consola de comandos es programable, es decir que si nosotros abrimos el menú en esta sección de la pantalla que les estoy mostrando, ahí ustedes tienen una pequeña C, dos puntos, barra, un pequeño prompt dibujado en la barra de título, cuando ustedes presionan esto, se abre un pequeño menú desplegable, en donde ustedes tienen propiedades para poder ir definiendo, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño de letra, que se van a trabajar, el ancho de la pantalla, para ver comandos, por ejemplo, que van a generar resultados en pantalla que tengan mucho texto, se puede aumentar el ancho y el alto de la ventana para poder ver con comodidad. Inclusive ustedes pueden modificar los colores de fondo de pantalla, de tal manera que van a poder ir cambiando el aspecto al aspecto que ustedes quieran. Clásicamente van a tener el aspecto de fuente de 8x12 y el color de fondo negro, de tal manera que van a tener letras blancas. Esa es la forma común, pero pueden ponerle distintos tipos de alternativas y jugar con los colores, como para cambiar el aspecto uniforme que en general tienen todas las consolas de comando. Cuando inician la consola de comando, el primer comando que ustedes van a ver que se les coloca, o la primera leyenda, es información de la versión del sistema operativo que tienen, y van a tener lo que se llama el prompt. El prompt es esto, todo esto que yo les estoy escribiendo acá, que en general tiene varios indicadores. El primer indicador es el de la unidad de almacenamiento masivo sobre la que están posicionados. Esto no es disco, es partición. Que puede coincidir que tengan un disco con una sola partición. Esto es lo primero que ustedes van a ver reflejado. El C dos puntos, que viene de la asignación de la letra para identificar la partición. Y después del resto, esa barra que dice users, y en este caso Ricardo, porque yo estoy iniciando la sesión con un usuario Ricardo en esta computadora, ustedes van a ver que lo que tiene es la carpeta de usuarios, que se llama users, y el usuario actual que ha iniciado la sesión, que en este caso es Ricardo. Y este signo, que es un signo de apertura, el signo mayor que, en conjunto todo, el C dos puntos y las carpetas y subcarpetas que forman parte del sistema en donde ustedes están posicionados en este momento, nos están indicando la posición en el disco en donde estamos trabajando. El signo mayor que, simplemente es un indicativo que a nosotros nos permite saber que estamos posicionados dentro de la carpeta Ricardo, que a su vez está posicionado en la carpeta users, dentro de la partición o unidad de almacenamiento identificada como C dos puntos. Esto es lo que se llama el prompt, el indicador del prompt, y el prompt ahí lo tenemos prendiendo y apagando, que en este momento lo pueden ver, y es el indicador de donde se va a escribir lo que nosotros vamos tipeando en la pantalla, y se va corriendo en la medida que nosotros vamos trabajando. Como les decía, ya vamos a ver los comandos. En esta introducción a la consola CMD, lo que me interesa es que vean cómo se inicia la consola. Esta es la forma más rápida de iniciar la consola, pero también ustedes pueden crear un acceso directo. Les voy a mostrar cómo se puede crear un acceso directo para poder acceder a la consola de comandos en modo privilegiado, para poder abrirla directamente con privilegio de administrador. Cuando ustedes inician programas, la consola de comandos se inicia como un administrador común, sin privilegios mayores. Pero si ustedes quieren iniciar la consola de comandos, necesitarán crear un acceso directo que permita acceder a esa consola de comandos, pero con acceso de administrador, es decir, con mayores privilegios. Porque si lo hacen como técnicos, muchas veces tenemos que acceder a la computadora, pero ¿qué ocurre? Necesitamos tener los máximos privilegios para ejecutar algunos comandos. Si no, algunos comandos no vamos a poder ejecutarlos, como algunos procesos de recuperación de datos o de verificación de sistemas. Para crear un acceso directo, simplemente se posicionan en algún lugar de la pantalla, puede ser el escritorio, yo me voy a posicionar adentro de una carpeta, presionan el botón secundario, lo voy a presionar acá abajo para que puedan ver la mostración completa y todas las ventanas, presionan el botón secundario, seleccionan la opción nuevo, y van a la opción que dice acceso directo. Esto nos va a permitir crear un acceso directo a algún contenido, algún programa que ya esté incluido dentro del sistema. Vamos a presionar, se nos va a abrir este pequeño ayudante, en donde lo primero que nos va a preguntar es escribir la ubicación del elemento que nosotros queremos ejecutar. La consola de comandos se puede ejecutar desde cualquier lugar del disco, así que no necesito ponerle un pad, es decir, no tengo que poner C, dos puntos, barra, carpeta, carpeta, para indicarle que voy a ejecutarlo, así que voy a poner directamente el comando cmd, sin ningún modificador, simplemente le voy a poner cmd. Para la mayor cantidad de ejercicios, este acceso directo va a ser suficiente. Vamos al botón siguiente, una vez que hemos puesto cuál es el comando que nosotros queremos ejecutar, vamos al botón siguiente, le vamos a poner una descripción, que en este caso el sistema automáticamente nos pone cmd.exe para indicarnos que es el ejecutable de consola de comandos, yo le voy a poner consola y le voy a poner administrador haciendo referencia a que voy a configurarlo con privilegios de administrador. Finalizo, el sistema me va a abrir una consola de comandos que si yo la ejecuto, inmediatamente me va a abrir la ventana, pero yo quiero ejecutarla con privilegios de administrador, entonces para eso me voy a posicionar sobre el icono, presiono botón secundario, voy a propiedades y acá en opciones avanzadas le digo ejecutar como administrador. Esto me va a permitir que yo cada vez cierro la primera ventana, acepto y ahí ya la consola se me va a ejecutar con privilegios de administrador. No voy a notar absolutamente nada, es decir, se me va a abrir una pantalla con ciertas características, con las mismas características, pero lo único que ustedes van a notar es que durante la ejecución de un programa con privilegios de administrador va a aparecer un cartel de advertencia en donde el sistema de protección de ejecución que trae incorporado al sistema operativo les va a decir que un programa intenta ejecutarse con privilegios de administrador a través de un mensaje de advertencia que ustedes obviamente van a aceptar para poder ejecutar la consola de comandos. Eso es el WAC, que es el sistema de protección de ejecución que tiene el sistema operativo o control de cuentas de usuario, User Account Control. Eso significa WAC. Este sistema de protección está incorporado en el sistema operativo Windows y cuando ustedes lo tienen activado lo que hace es, cada vez que un programa con características de ejecución o privilegios de ejecución elevados intenta ejecutarse, el sistema se los advierte. Esto es para evitar que, por ejemplo, un virus se esté ejecutando sin que ustedes lo hayan llamado, sin que ustedes hayan ordenado la ejecución de un programa. Los virus hacen eso. Entonces, cada vez que un programa con privilegios se ejecuta, el sistema se los va advirtiendo. Bueno, esto es introducción a la consola de comandos. Con esto espero que vayan, por lo menos, a generar su propio acceso para las próximas prácticas.